¡Estamos! ¡Eh! ¡Cálmense! ¡Ahí! ¡Cálmense! ¡Basta! Quiero darte las gracias porque yo sé que ella tiene los mejores cocos de Ipanema ¿Ah? ¡Holanda! ¡Holanda! ¿Qué tal acá? ¿Cómo anda mío? ¡Ahí está! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Eres un boludo! ¡Panamá! ¿Te sientes bien? ¡No! ¡Todo! 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 ¡Papalán! ¡Cantan! ¡Tilde! ¡Papalán! ¡Papalán! ¡No! ¡Papalán! Y Pampanal! ¡Vamos! Mi pueblo me ha coronado como la reina y vamos a conquistar a los españoles. ¡Olé! ¡Cuidado! ¡Es que me la... ¡Nin, tin, tin! ¡Vean ahí! ¡Viequito, bueno! ¡Viequito, bueno! ¡Viejo, lo lero! ¡No, pues! ¡Viren, por favor, a los que... ¡A la chiquita, la chiquita, la chiquita! Chile, a... ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Oh, me estoy mojando, me estoy mojando! ¡Ya basta! ¡Julio, suficiente! ¡Julio, basta! ¡Un real! ¡Está caliente! ¡Vivo! ¡Es un pancito con queso! Ustedes han sido bien amorosos, bien simpáticos y en lo personal, cuando ustedes dos quieren que se den un beso. ¡Ah! ¡Eh, eh, ah, 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 ah! 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¡Toma el aire! ¡Toma el aire! ¡Sí! ¡Ya, me estaba, me estaba viendo el copo! ¡Qué cojito! ¡Pum! ¡Es que sacarle esta! ¡Ya se nos hizo de noche! Desde la favela, Rosiña, me despido. ¡Hasta la próxima!